Para los agricultores de Cancarix ha sido una buena noticia que el gobierno de Castilla-La Mancha anunciara ayer la derogación del decreto que aprobó el anterior gobierno con respecto a las 850 hectáreas de transformación de regadíos. Desde hace 10 meses vienen reivindicando que necesitan una solución para la salinidad del agua. Vamos a pedir un reparto justo, social, equitativo del agua para desarrollar el Valle de Agramón y otras comunidades de regantes que están infradotadas. Y al mismo tiempo pedimos premura para que esa agua no se siga bajando a Murcia. Para llevar a cabo este cambio de asignación el gobierno regional trabajará mano a mano con la Confederación Hidrográfica. Hay que volver a trabajar con la Confederación para que haya una concesión de agua. La concesión debe llegar y la concesión debe llegar donde decida el gobierno regional en colaboración con la Confederación Hidrográfica porque el gobierno regional tiene la potestad para hacer esa declaración de interés regional. Y la haremos una vez analizada la cuestión desde el punto de vista técnico y garantizando el agua para todos aquellos regantes que lo soliciten. El decreto recurrido es en concreto el 41-2015 que declara de interés regional los terrenos de la SAD Regadíos del Sur. Según ha explicado el titular de Agricultura, para que esto se ajustara derecho deberían ser cultivos de carácter social y sus informes indican que no es el caso. Se ha puesto de manifiesto que los cultivos leñosos en la zona no representan más del 10% de la superficie total incluida en la declaración de interés regional. Es decir, no se trataba en ningún caso de un interés social porque los cultivos no generaban mano de obra y además no contribuían a fijar población. Para los vecinos de esta pedanía de Llin la derogación del decreto supondrá un importante beneficio ya que podrán cultivar mayor diversidad de frutos. Son aguas que van bien para el olivar pero no podemos tener otra clase de cultivo. Lo que queremos es hacer todo lo posible para mejorar un poco esas aguas y poder cultivar otra clase de cultivo como frutales. Este decreto afecta a 350 familias de regantes de Agramón, La Horca y Minateda que ahora esperan que las aguas vuelvan finalmente a su cauce.